La mayor amenaza que enfrenta la humanidad, el cambio climático. En este momento en Escocia, política, diplomacia y ciencia buscan un acuerdo del que depende el mundo tal como lo conocemos. La COP26, conocida como la cumbre del clima, se desarrolla en Glasgow bajo un ambiente de singular expectativa. Todos los países del mundo, representados por sus gobiernos y la sociedad civil, están reunidos buscando definir avances para enfrentar el daño que nosotros mismos hemos provocado. Hoy les proponemos un contacto directo con la delegación uruguaya en la COP26, pero también una mirada sobre las oportunidades y desafíos para el sector productivo rural. Además habrá tiempo para presentarles informes sobre salud y deportes y sobre diagnósticos tempranos de Alzheimer en el CUDIM. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Reducción de emisiones, mitigación, adaptación, resiliencia, conceptos que pueden sonar abstractos pero que son cada vez más concretos. Son las herramientas con las que contamos para atenuar el impacto del cambio climático, pero también para tratar de detener el proceso que aceleradamente está poniendo en riesgo al planeta tal como lo conocemos. El último informe del panel de expertos fue contundente. Se perciben claras distorsiones en casi todo el mundo y el escenario va camino a empeorar. Los acuerdos que deben surgir en Glasgow tienen mucho de económico, hay que financiar el proceso y también de diplomático. La búsqueda de acuerdos entre países que tienen intereses diferentes es compleja, pero ante todo deben sustentarse en la ciencia y contemplar los intereses de la gente, más allá de lo que pueden ser temas sectoriales. Vamos a recibir en Sobre Ciencia a la ingeniera Mariana Kasprix, asesora técnica de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente e integrante de la delegación uruguaya en la COP26. Mariana, buenas noches y bienvenida a Sobre Ciencia. Hola, buenas tardes Gustavo. Muchas gracias por la invitación, por brindarnos este espacio para compartir lo que estamos viviendo en estos días en Glasgow, Escocia, como bien decías. En primer lugar, Mariana, te pido disculpas y a la gente un refrío muy persistente, me tiene un poco fuera de circulación con la garganta, pero bueno, vamos a hacer lo que podemos. Mariana, la COP arrancó el domingo, la COP26, había mucha incertidumbre en cuanto a cuánta gente iba a poder estar o no, a las delegaciones y su composición. ¿Se puede decir, vos con tu experiencia, ya tenés unas cuantas cumbres de este tipo, recorridas, que tiene visos de normalidad? En términos de la cantidad de gente, es una COP de normal para arriba, digamos. Creo que es una de las COPs más concurridas, en particular en el día de hoy, que se contó con la presencia de varios presidentes y jefes de Estado. La cantidad de gente, la verdad que impresionante. Y bueno, después por otro lado, tenemos todas las medidas vinculadas al COVID, a la pandemia, que eso lo vemos en términos de la limitación de personas que pueden ingresar a las salas en que se dan las negociaciones. Eso es un inconveniente que, bueno, se está viendo cómo se va solucionando, pero el espíritu es que sea una COP lo más normal posible. Había en la última COP, que gracias a la pandemia, o sin gracias, tuvo lugar hace dos años, expectativas muy altas. Se trasladaron a esta porque no se resolvió prácticamente nada en Madrid, ese es el saldo final, más todo lo que implica haber transcurrido dos años más sin acuerdos. ¿Hay una presión especial sobre esta cumbre? Sí, 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 claro que hay una presión especial y por eso es que en esta COP se agregaron dos días de presidentes, de cumbre, los dos primeros días, que es algo que no es habitual en otras reuniones. Eso sucedió cuando Cancún, que también había mucha expectativa en el 2009, y Cancún fue un fracaso. Y ahora es la siguiente oportunidad en que se convoca y participan una cantidad importante de presidentes y jefes de Estado debido a la expectativa que hay, a la importancia que hay de llegar a decisiones y conclusiones relevantes para el mundo entero. Ya hablaba en la introducción del papel de la ciencia, Mariana, y creo que está representado en lo que fue el último informe del IPCC, conocido hace algunos meses, del cual hablamos aquí en Sobre Ciencia, cuánto incide que se haya concretado con datos muy fáciles de entender la urgencia de un acuerdo y de dejar de perder tiempo. Sí, exacto. Los resultados del informe del IPCC, como comentaste, son contundentes. El acuerdo de París, al que alcanzamos las partes en el año 2015, se basa en la ciencia. Entonces, el IPCC siempre fue relevante para las decisiones de cambio climático, pero a partir del Acuerdo de París, perdón, aumentó la relevancia de la ciencia. Entonces, los resultados, como dijimos, son contundentes, no vamos por un buen camino, esa es la realidad, y los esfuerzos que tenemos que hacer los países deben ser mayores para que el aumento de la temperatura no exceda los 2 grados, que es lo mínimo que se establece en el Acuerdo de París, e idealmente que no exceda el 1,5%. Y esos esfuerzos son en términos de adaptación, de mitigación y de brindar apoyo financiero, básicamente, a los países en desarrollo. En términos de adaptación, sabemos que los países, todos, pero en particular, en desarrollo, somos muy afectados por el cambio climático en nuestro país, la variabilidad climática, es decir, las sequías, las inundaciones, los cambios en los patrones de las lluvias, las tormentas en el sector de la costa, todo eso afecta, impacta a nuestro país, nuestra producción, nuestra sociedad, y a partir de eso debemos tomar medidas para adaptarnos a esa variabilidad y a ese cambio climático, y esas medidas son costosas y se toman a nivel local, nacional. Entonces, desde ese punto de vista, el esfuerzo tiene que aumentar y esperamos de la comunidad internacional decisiones y avances que ayuden a los países a adaptar. Esto está también unido a lo que es financiamiento, porque las medidas de adaptación requieren financiamiento, y también tenemos la otra cara de la moneda, que es la mitigación, es decir, reducir las emisiones que se emiten. Entonces, en la medida que se aumente el esfuerzo en evitar esas emisiones, los esfuerzos de adaptación tal vez no tengan que ser tan importantes en el largo plazo. Entonces, necesitamos un balance entre todas esas aristas de lo que es el cambio climático. Está muy claro y un poco te anticipaste, Mariana, lo que te iba a consultar, porque por un lado, planetariamente, a escala planetaria se reclama un acuerdo global entre cada uno de los países, pero a su vez, cada nación tiene, y vos explicabas muy claramente lo que tiene que ver con Uruguay, sus propias, por un lado, obligaciones, y por otro lado, también sus demandas, sus requerimientos. La delegación de nuestro país, por primera vez, incluye a la ministra de Economía, junto con el ministro de Ambiente, que también es debutante, porque antes no teníamos un ministro exclusivamente de Ambiente. ¿Cambia, una vez más recurro a tu experiencia, a toda tu trayectoria en otras cumbres, ¿cambia la manera de negociar, de sentarse a la mesa, e ir con estos dos ministerios? Y bueno, sí, eso fortalece la posición de Uruguay, tanto en la negociación internacional, pero también fortalece y facilita el trabajo que hay que hacer a la interna para poder enfrentar el desafío de cambio climático. Y es un ministerio nuevo, como tú decís, Ministerio de Ambiente, que eso es importante, la relevancia que se le ha dado al tema. También es notorio el involucramiento del Ministerio de Economía y Finanzas en los temas ambientales, que también lo vemos como positivo, pero también necesitamos la participación del resto de los ministerios y organismos sectoriales y nacionales, porque el cambio climático es un tema transversal y así lo tenemos que enfrentar a nivel nacional. Y en ese sentido tenemos el Sistema Nacional de Representación del Cambio Climático, es un ámbito interinstitucional en el que se coordinan medidas, acciones y políticas para enfrentar el cambio climático. Pero volviendo a tu pregunta inicial, sí, sin duda que la participación de ambos ministerios fortalece el trabajo y la negociación. Está bien. Mariana, vos mencionabas recién que arranca la COP con una cumbre de jefes de Estado, hay una importante presencia. Obviamente que esta decisión no pasa por ustedes, pero Uruguay entendió que no era necesario estar representado por su presidente allí. Sí, nuestro presidente no ha participado en este segmento. ¿Va a estar representado por los ministros que mencionamos recién, Uruguay, en esta cumbre, en esta etapa? Sí, sí. Esta semana está llegando la ministra de Economía y la semana que viene está participando nuestro ministro de Ambiente. Excelente. Mariana, yo decía también en el arranque, y me parece importante que la gente lo vea desde acá, los Estados tienen su representación, sus cuerpos técnicos, como en el caso nuestro, el que tú integras, con mucho expertise, con mucho recorrido, pero también hay un rol muy fuerte que es el de la sociedad civil, el de un montón de organismos que cobran visibilidad en estas fechas, pero que trabajan todo el año. ¿Cómo es en Uruguay la relación entre ustedes, insisto, que coordinan las actividades, y los sectores de la sociedad que quieren tener voz también en esto? ¿Hay un ida y vuelta? Hay, hay. Nosotros, por ejemplo, en el 2017, elaboramos y presentamos nuestra primera contribución determinada a nivel nacional, que es lo que todos los países debemos elaborar y presentar cada cinco años, que son los esfuerzos que vamos a realizar para enfrentar el cambio climático, en términos de mitigación y adaptación, y Uruguay presentó, como corresponde, su primera contribución nacional, y esa contribución, a su vez, está enmarcada en la política nacional de cambio climático. Ambos instrumentos se realizaron a través de un proceso participativo con los aportes y opiniones del sector de la sociedad civil, también del sector productivo, del sector académico, además del sector gubernamental. Entonces, en Uruguay tenemos experiencia de trabajar de forma conjunta los diferentes sectores de la sociedad. Y también, ya comentar que estamos en este momento en un proceso de elaboración de la estrategia de largo plazo, es decir, que también es una invitación que hace el Acuerdo de París a los países a presentar sus estrategias de acá al 2050, sobre cómo van a enfrentar el cambio climático. Y ahí Uruguay está, en este momento, como decía, en un proceso de puesta a consideración pública de esta estrategia. Entonces, fue elaborada por el gobierno, pero ahora es la instancia en la que los diferentes actores pueden hacer sus aportes a esta propuesta. Está bien. Mariana, ya en el último minuto de esta conversación, y recurriendo una vez más a tu experiencia personal, y casi te pediría una respuesta más personal que como integrante técnica, ¿ves atisbos que permitan confiar en que esta COP nos dé una señal positiva? Sí, yo creo que sí, que va a haber un resultado que es, no sé si va a ser 100% el que esperamos, porque además todos esperamos resultados diferentes, pero creo que sí, que va a haber un resultado y tiene que haber una señal para poder volver a encaminar el tema de no exceder el límite de temperatura que nos dice el IPCC. Entonces, yo creo que sí, que va a haber resultados positivos. Mariana Casprix, muchísimas gracias directamente desde Glasgow. Ojalá no te tengas que dar muchos días más como la última cumbre que todos tuvieron que alargar esta día, esfuerzos extra tras hora para tratar de llegar a un acuerdo. Ojalá que llegue en tiempo y forma y sea satisfactorio. Muchísimas gracias. Bueno, esperemos que así sea. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Hasta pronto, seguimos en contacto. Bueno, era Mariana Casprix, asesora técnica de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente directamente desde la COP26. Primera pausa en Sobreciencia, ya volvemos.